Música Queridas egresadas, queridos egresados de la Universidad de Icesi, como muchos de ustedes ya deben saber, estoy muy próximo a dejar la rectoría de la universidad. En efecto, desde el año pasado informé sobre mi intención de retirarme al final del próximo mes de septiembre, cuando habré completado 25 años al frente del cargo. Me embargan diversos sentimientos en este momento. Por una parte, siento añoranza por lo que dejo e incertidumbre sobre cómo me voy a sentir cuando deje este ritmo intenso de trabajo que implica estar al frente de la universidad. Por otra, siento mucha gratitud por tantas experiencias valiosas que he vivido durante este tiempo en Icesi y mucha satisfacción por todo lo que en compañía de un grupo maravilloso de personas hemos logrado. Sobre lo primero, la vida universitaria, vivida desde la perspectiva de la rectoría, es una sucesión de eventos valiosos que enriquecen intelectual y moralmente como tal vez en ninguna otra circunstancia. La diversidad de personas con las que uno se topa ofrecen perspectivas que amplían permanentemente las visiones del mundo que ya uno podría traer. Y el verse en la necesidad de ser interlocutor de académicos de las más diversas disciplinas solo hace crecer la mente y el corazón. Sobre lo segundo, los mayores entre ustedes, queridos egresados, conocieron el Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda hace 25 años, en Icesi ya era una escuela de administración prestigiosa, con reconocimiento nacional e internacional. Diversas circunstancias llevaron a que en 2003 el Consejo Superior aprobara una nueva misión para nuestra institución. Deberíamos convertirnos en una universidad en el sentido amplio de la palabra, que sirviera con excelencia al Valle del Cauca, al Sur Occidente y a Colombia toda. Los últimos 18 años han sido de un proceso acelerado de diversificación y crecimiento. Hemos pasado de tener dos programas de pregrado a 30, y de la maestría en administración a más de 30 maestrías y más de 20 especializaciones médico-quirúrgicas que el Ministerio de Educación asimila maestrías. Además, ya tenemos en funcionamiento dos programas doctorales. Tal vez lo más significativo de mi vida en Icesi ha sido la de conocer, ver graduarse y luego ver avanzar en sus vidas a tantas muchachas y tantos muchachos. Para ponerlo en cifras, al retirarme, en 50 ceremonias de grado habré firmado más de 18.000 diplomas. Para mí ha constituido una satisfacción insuperable y un gran honor haber hecho parte de su experiencia universitaria. Por razones obvias, con muchos de ustedes mi relación fue más bien lejana, con otros fue muy cercana. Me quedan recuerdos muy lindos de todas esas interacciones. Los invito a seguir muy cercanos a su universidad. Como lo han escuchado algunos de ustedes, la relación de la institución y sus egresados debe constituir un círculo virtuoso. El éxito y la reputación de la universidad se reflejan en el éxito y la reputación de sus egresados y el éxito y reputación de los egresados se reflejan en el mayor reconocimiento de su alma mater. Les deseo a todos lo mejor y espero seguir encontrándome con ustedes. El éxito y 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 el éxito. El éxito y 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 el éxito. Gracias por ver el video.